¡Gracias! Aquí te tengo al fin La oscuridad me impedía ver Quizás tu luz me ilumine Trato de entender, debo comprender ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? Raza de mujer, alma de mujer Mi alma llora al ver que no está Comencé a escribir esta canción Sobre trozos de un papel roto Como roto está mi corazón por ti Los uní para hacer esta canción Con temor a que nunca la oyeras Dime tú qué harás con mi corazón ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Uh! Me guíe hasta donde está Trato de entender, debo comprender Qué es lo que ha hecho conmigo Raza de mujer, alma de mujer Dale sentido a esta vida vacía Comencé a escribir esta canción Sobre trozos de un papel roto Como roto está mi corazón por ti Nos uní para hacer esta canción Con temor a que nunca la vienes Dime tú qué harás con mi corazón ¿Qué harás? ¿Qué harás? Comencé a escribir esta canción Sobre trozos de un papel roto Como roto está mi corazón por ti Nos uní para hacer esta canción Con temor a que nunca la vienes Dime tú qué harás con mi corazón ¿Qué harás? ¿Qué harás?